¡Hola! Pues bueno, aquí estamos en World War 2 en punto zombificado ¿Punto zombificado? ¿Eso qué es lo que? ¡Pues sí! Se trata, es lo mismo que punto caliente pero que al tomar el punto caliente esos segundos te van a salir zombis ¡Sí! ¡Lo habéis escuchado bien! ¡Zombis! Este es un modo de juego que solamente está en el World War 2 pero es muy divertido y encima me ha tocado en el mapa de Egipto que no lo tengo subido a mi canal tengo muchos videos de World War 2 subido en la carpeta en la lista de reproducciones de Caduce y World War 2 Multiguador y vamos a mostrarlo como es es un modo de juego que gana muchos puntos y este mapa de Egipto es un mapa de DLC de pago así que vamos a darle y mira, ya aprovecho ya mato dos paros de un tiro enseño el modo que no es nuevo obviamente este juego lleva ya sus años ¿Lo veis? Aparecen zombis es lo mismo con un punto caliente pero eso, al tomarlo te va saliendo leada de zombis infinita y las clases la racha de baja te lo pone en el mismo modo de juego que el coste molotov, el UAV y después el lanzallamas y nada, hay que mantener el punto quien esté dentro del punto más tiempo consiga más puntos por segundo el que gana hay que meterse, pero claro al meterse te sale oleada y oleada está muy divertido está muy chulo y eso y si quieres su experiencia rápido este es el modo de juego esencial lo malo de este modo de juego que lo pones cada x tiempo que es lo malo también informado de que más adelante también haré directo de este juego porque ya sabe la situación mía del del Cold War que no me gusta el juego y me divierte más jugando a esto por ejemplo que jugando al Cold War eso evidentemente mira, fijate solamente en el diseño de los mapas eh la diferencia de un diseño del mapa de los antiguos Carlos Dutty ve que hay un pasillo ahí otro paseo ahí y ya está sabe no hay 500.000 barcones 84 esquinas ve pareja el objetivo a la izquierda a la izquierda dos pasillos derecha e izquierda ya está lo ves estos son esto es Carlos Dutty estos mapeados son de Carlos Dutty no lo de hoy en día porque son de Carlos Camper Carlos Camper para los para los mancos vamos a decir eso bueno y vamos a darle cañita al punto que me estoy aquí hablando me estoy distrayendo en este modo de juego la gente suele ser un poco guarrilla porque se suelen suele equiparse el Franco y cuando tú estás distraído con los zombies te matan pero ya sabéis que el objetivo de este modo de juego es tomar el punto da igual a veces que te mate que tomar el punto es lo esencial y si matas zombies te lleva unos puntitos extra va, va quemado vámonos ripa eh a mi por ejemplo fuera el Carlos Dutty que más orales viciado en esta generación digamos de de play 4 es este juego este Carlos Dutty es el único Carlos Dutty que soy nivel 200 y pico si no me equivoco de prestigio 10 obviamente el máximo son 10 prestigios 55 niveles si no me acuerdo creo que si mira se han tirado va se te mata de un tiro hay un Franco tirado aquí en este juego y te mata de un tiro son 10 prestigios cada prestigio son 55 niveles creo yo vamos a cambiar fusil y que iba a decirte y eso cuando tú competes el prestigio máximo que es el prestigio 10 ya de 55 niveles puede subir 1000 niveles que es lo máximo vaya el del Franco tío vaya del franqueito a ponernos a ver este ya con el Franco hombre este te lo pone el culo mira la cabeza del zombie lo veis tío son muy pesados eso lo suelen hacer los jugadores mucho en este modo del juego ponernos franco y como nosotros tenemos que salir del punto si o si por los zombies pues aprovechan pero a mi que es lo que me importa ganar y estamos ganando de momento así que voy a hacer todo lo posible fuera ese tanto como en mi equipo o en el otro es complicado mantener la posición como podéis ver porque los zombies te matan de 2 o de 3 como mucho y no podemos estar pendientes de tomar el punto de que te venga los zombies y encima que te venga un enemigo a matarte por lo cual es muy complicado tiramos ahí 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 fuera el lanzallamas hace insta kill a los zombies nada más que lo toca muere uff no me van a matar bueno no pasa nada vamos primero vamos ganando creo que no importa vámonos joder ahí he manqueado eh fuera todavía hay zombies por aquí este mapa a mi me encanta es que a mi los mapas de World War 2 me gustan todo me gustan todo es un juego que yo me decía mucho empezó espérate es listo este es un juego que empezó mal pero como por ejemplo Battlefront 2 empezó mal el juego pero después lo terminaron muy bien pues lo mismo pasa con este juego este juego a los 5 meses que están en el mercado lo mejoraron y dieron un cambio radical en el juego tanto en clase y demás el sprint infinito y demás lo cambiaron y se volvió a los 5 meses 6 meses se volvió un buen juego si este juego hubiese empezado así pues sería un bombazo vale este juego vendió muchísimo vendió demasiado ¿por qué? porque volvía a la a la saga original a la segunda guerra mundial venta tuvo muchísimas ventas pero claro me da coraje de que mejoren el juego a los 5 meses pero aun así afirmo que este mi caldo útil de la generación favorito tanto en campaña como en modo zombie que en modo zombie este juego me encanta y también el multiguador es buenísimo tanto en mapeado y demás también este juego incorporó por primera vez que eso no lo dice mucha gente los zombies se incorporó por primera vez el modo esta como deciste el modo operaciones de battlefield que a este juego le sentó muy muy bien haré directo de eso bueno tenéis vídeo en mi canal de este juego de los de las misiones esas en normandía que esta guapisimo la misión de normandía esta guapisimo si es de aleman te toca con la metadadora y pim 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 y te lo carga todo este juego digamos que tengo mucha nostalgia bueno y lo vedéis que soy nivel 200 y pico ahora llevo ahora pues este juego como ya pasó de moda porque ya sabéis que los caldo útil pasan de moda cada año porque son anuales por pasar de años han puesto puntos dobles de todo de de jugador de armas y de división vámonos pues primero cuatro mil y pico de puntos tengo fíjate tu eh igualito te haces eso en el Cold War igualito es que eso es lo que hecho yo de menos de los mapeados como podéis ver un mapeado de toda la vida de un Call of Duty ¿sabe? y ya esta punto caliente asegurado y pocas cosas no me van a reventar este pasillo me va a reventar a ver a ver vale por lo mismo vamos a matarlo fuera tiramos granada para que se lo coman los zombies mira ese quien me ha matado mira el notai campeando tío al final pero es que es lo que yo digo prefieren matar a que a ganar ¿sabe? bueno ahí esta que soy yo el que mas puntos llevo en la partida y el primero vale aquí tiene que haber peña zombie seguro que va a haber ese lo mata a los zombies no me van a matar cambio de arma no uuuh y yo no se porque los de Call of Duty no incorpora este modo de juego es uno de los modos de juego más ya esta mira 5000 puntos conseguidos venga ha ganado mi equipo es lo que me importa que eso que yo no se porque los de Call of Duty no pone este modo de juego tío podéis ver que esta guapisimo no es malo ni de coña solamente lo tiene este juego pero bueno aquí hay otro videito que no tenía este modo de juego ni el mapa subió a mi canal así que bueno hasta luego y 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